¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas una vez más a mi canal, su canal. Bueno, esta ocasión les traigo este maquillaje que es en tonos dorados y rojos cobrizos. Hace una muy buena combinación y pues nada, si quieren ver este tutorial de maquillaje, pues les invito a que se queden a ver el video. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.